Voy a cantar un corrido, señores, que pasó en el Barretá Un hombre y una mujer ya se han muerto en manos de un criminal La luna se daba a gusto brillando cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna llorando y a su mujer no encontró Bajo las ramas de un árbol muy grande, dos cuerpos se dejan ver Uno era el de aquel traidor y cobarde y el otro el de su mujer Se acerca tan silencioso el villano que ni quería resollar Iba empuñando una daga en su mano, iba dispuesto a matar Más de sesenta ocasiones su mano, la daga lograba hundir Y no dejaba de hundirla el villano hasta que los vio morir Cuando vio a su esposa muerta le dijo, traidoras mereces más Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo, que tú pa'l infierno va El juez que dictó sentencia le dijo, tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme, que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel, por eso voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto, salgo y los vuelvo a matar Gracias.